Hola fanáticos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Llegó el momento de la Champions. Van a jugar Barcelona y Paris Saint-Germain. En este vídeo te mostramos todo lo que tenés que saber del duelo más importante de los octavos de final de la Champions League. El Barça y el París se vuelven a enfrentar por octavos de final de la Champions. Ya jugaron 10 veces en la competencia. La última vez en esta instancia fue el recordado 4-0 del PSG en Francia y el histórico 6-1 del Barça en el Camp Nou con el gol agónico del Sergi Roberto y el fotografiado momento de Leo Messi con sus fanáticos. En todo el historial chocaron en 11 oportunidades con 3 victorias del equipo francés, 5 del Barça y 3 empates. Un partido que tiene todos los condimentos para protagonizar una serie magnífica. Esperado por todos los fanáticos de verdad, dos equipos con jugadores que pueden regalarnos fútbol de élite y momentos gloriosos como los que ya disfrutamos muchas veces en la Champions League. Un duelo de entrenadores que hace poco están en el cargo de los equipos. Ronald Koeman, desde agosto del 2020 con solo 6 meses en el banquillo del Barça y Mauricio Pochettino, reciente incorporación del club parisino. El pasado 2 de enero selló su vínculo con el PSG. Un choque de ideas y de estrategias para lograr el pase a los cuartos de final y aferrarse a su cargo como entrenadores. Hablamos del Barcelona, del equipo de Leo Messi que no viene del todo bien pero que necesita revancha en la Champions luego de lo que le pasó frente al Bayern Múnich. Así son las novedades del Barcelona. El equipo culé viene de ganar por 5 a 1 al Alavés por la jornada 23 de la Liga mostrando un buen funcionamiento y rendimientos individuales sobresalientes. La solidez de Frenkie de Jong, la aparición goleadora y prometedora del joven de 21 años Francisco Trincao del cual se espera aún mucho más y la convicción de Leo Messi que marcó dos goles formidables y jugó un partido de altísimo nivel como sabiendo ya lo que se le aproxima. El argentino lleva 19 goles en 28 partidos en esta temporada un gol cada 129 minutos y está a solo uno de Lucho Suárez para ser el pichichi de la Liga. El DT Mauricio Pochettino manifestó en conferencia de prensa que se lo ve sólido al Barça y con las ideas claras. Si vamos a algunas estadísticas, el Barcelona perdió solamente dos partidos de los últimos 40 de Champions jugando en su estadio. El primero de mayo de 2013 frente al Bayern y el más reciente 0-3 con Juventus de Cristiano el año pasado. El DT Coulé cuenta con todos sus futbolistas a disposición para buscar un once ideal frente al París. En los ecos de la prensa y de su fanático se remarca la idea de que el equipo ofensivamente tiene alternativas y rendimientos aceptables pero que en la parte defensiva sufre bastante y no está listo para este tipo de competiciones. En la intimidad del plantel comienzan a pensar en el choque de mañana para buscar revancha de lo ocurrido el año pasado con el categórico y avasallante 2-8 frente al Bayern equipo que logró el sextete hace unos días. Hablamos del Paris Saint-Germain que no va a tener a Neymar Junior y acá tenés todas las novedades del equipo de Francia. Por el lado del Paris Saint-Germain la noticia más destacada que hace eco en todos los portales del mundo es la ausencia de su máxima figura Neymar Junior que no podrá estar por la lesión que sufrió en el último partido que disputó en la liga. Los fanáticos ansiaban un duelo con Lionel Messi en esta serie pero no podrá ser. Además no contará con Ángel Di María que también no está apto físicamente por lesión para el gran choque por Champions. Sin ellos dos y jugando en el Cup Now muchos piensan que el DT argentino pondrá un esquema más defensivo que lo habitual en búsqueda de un buen resultado. El entrenador piensa según sus declaraciones que el Barça está en evolución y será un encuentro de mucha dificultad. Sin el 10 brasileño los fanáticos del Paris posan sus miradas y marcan todo su hashtag Mbappé en sus publicaciones frente al partido confiando en el francés para continuar en la Champions. El joven deberá liberar a su equipo en esta serie de los octavos de final. Los números del Paris Saint-Germain son fantásticos. De los últimos 18 que jugó como visitante ganó 12. En la actualidad lleva cuatro victorias consecutivas tres por Liga y una por Copa de Francia. En la Liga Francesa marcha en la segunda posición a un punto del Lille con 54 unidades. Fanáticos, prepárense para una serie de Champions como se merecen. Los invitamos a vivir una previa de dos horas y la narración en vivo como siempre en nuestro canal. Información, análisis y el directo con el partido. Todos los saludos son para vos. El Barça está preparado para llevar una buena ventaja a Francia. El París ganará en el Cap Nou porque está mejor. Si te gustó el video agradecemos tu like y leemos todos tus comentarios para seguir posicionando a la secta deportiva en todo el mundo. ¿Por quién vas fanático? ¿Por el Barça o por el París? Y si vas a apostar que sea con One X Bet la casa de apuestas más grande del mundo. Con el código LA SECTA te duplicamos el dinero que tenés para apostar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!